La policía no esperó mucho antes de intervenir. Los manifestantes intentaban asaltar la sede de gobierno en Hong Kong. Las fuerzas del orden dispersaron con gas pimienta a los estudiantes que pedían más democracia. Hay al menos 13 detenidos y varios heridos. La policía nos quitó los paraguas y los plásticos y nos atacó con gas pimienta. Se emplearon con dureza e hiriendo a muchas personas. Apuntaron con el gas directamente a los ojos y es muy doloroso. Los estudiantes exigen la dimisión del jefe de gobierno de Hong Kong y reclaman elecciones libres. Pekín quiere seguir eligiendo los candidatos para la primera elección directa prevista para 2017. Los manifestantes temen que opositores al régimen no puedan acceder a las candidaturas. No debemos rendirnos simplemente porque la policía utilice gas pimienta. Tenemos que luchar por la democracia. Hay que sacrificarse. Pese a la violencia, las protestas se extienden. Para la semana que viene, los estudiantes y los movimientos democráticos de Hong Kong han anunciado nuevas acciones. ¡Gracias!